Las empresas fantasma han sido un foco de estudio tanto para las investigaciones periodísticas como para las investigaciones académicas. En Mexicanos contra la corrupción publicamos una serie de reportajes que abarcan el uso de estas empresas fantasma para desviar recursos públicos. El gran enigma era si ahora, con el nuevo gobierno, se iba a seguir utilizando este tipo de esquema. Para nuestra sorpresa, en una investigación que realizamos a principios de 2019, encontramos que al menos dos empresas boletinadas por el SAT fueron nuevamente contratadas por los gobiernos de la actual Administración Federal. La duda aquí sería si en algún momento se va a regular la contratación de empresas fantasma boletinadas por el SAT. Aunque lo que publicamos en 2019 hablaba solamente de una contratación de alrededor de 16 millones de pesos, el monto no solo significa que esto sea menor o mayor que en otros casos, sino que se debe de tener un foco importante en la contratación de empresas boletinadas por el SAT. Mientras no se regule la contratación de empresas fantasma, este esquema podría seguir siendo utilizado por personas relacionadas al desvío de recursos públicos, recursos que al final tendrán que ser utilizados para poblaciones vulnerables.